¡Suscríbete! Lo hago solo, os voy a dar mis consejos Lo que utilicé y tal, pero lógicamente Si vais con escuadra lo vais a hacer mucho más fácil Lo hago en apenas 30 minutos jugando solo Así que lo podéis farmear súper fácil De 3 jugadores en probablemente 20 minutos Y farmear ahí pila de exóticos Y pila de armas adepto experto Las que estén dando semanalmente Ahora mismo está esta semana Pero en adelante como no, pues estará la lista De reproducción de los distintos saltos Gran maestro, así que podréis sacarle partido Farmear lo que te cagas Así que vamos allá Pasando al build, esto es lo que lleve Lleve la subclase de acechador nocturno Con la rama de arriba, que de hecho no es de las mejores Lo suyo sería de hecho esta de aquí abajo Con las granadas que te hacen invisible Y Omniculus, pero es que Omniculus Lo conseguí hace nada justo después de conseguir Gran maestro, así que no lo tenía para usarlo Entonces en mi caso fui con esa subclase También con vigilancia nocturna Explorador para romper barreras Y para eliminar a los francotiradores Luego tenemos receptáculo vacío Lanzagranadas solar, esto lógicamente Lo uso para los escudos solares Que hay muy pocos La verdad se recomendaría más pues A un arma de Sí, una de arco de hecho Para las arpeas del final Porque hay muchos escudos de arco Pero bueno, con una anarquía Depende de cómo la tienes También puedes lidiar con ellas De cualquier modo sí Me fue bien, más que nada Porque tiene granadas cegadoras Y le saqué buen partido Vale, para Bueno, aturdir a Depende de qué enemigos Y dejarlos Bueno, ya veréis En depende de qué ocasiones Que lo uso Para que no haya problemas Y también para generar células De estratega con el daño solar E ira de Rasputin Ahora pasamos a los mods Luego, como no, tenía anarquía Vale, o sea Ya teniendo en cuenta Que no tenía Omniculus Y otra serie de vainas Era el primero que hacía Pues anarquía de una Vale, esto se supone Que lo nerfearán en temporada 15 Y ya veremos de qué modo Vale, pero por ahora Pues lógicamente Si lo tenéis Es el que más recomiendo Y si no Lo que recomendaría Si no tenéis anarquía Es marchitador Marchitador probablemente Os ayude bastante también Si lo tenéis con catalizador Porque además de recargar Es automáticamente Si lo tenéis tal Si tenéis catalizador Pues también os va bien Para disparar Que vaya causando daño En un área Vale, y vosotros Os vais ocupando De cualquier otra cosa Ahí cambiaría un poco el build Pero bueno, ese es el que traigo Luego en cuanto a mods Como veis Traigo dos localizadores De lanzagranadas Vale, no quiero que falte munición De eso Menos para el final También decreto el estratega Para generar células De la estratega Con daño de vacío Tenemos lanzagranadas imparable Fusil automático antibarrera Alcance global Para las células Importante Tengo dos reservas De lanzagranadas Y aquí os recomendaría De hecho Resistencia al arco Si tenéis subclase de arco Vale En mi caso No lo tenía Tenía un resistencia Al francotirador Al principio Que me permitía Sobrevivir al menos A un disparo Pero como hay pocos Decidí ponerme dos de estos Para que no me faltase munición Al final Como veis También tengo Células ardientes Luego por otra parte Aquí tenemos Dos saqueadores De lanzagranadas Y furia del estratega Y finalmente Romper y despejar Muy importante Para causar más daño Con los lanzagranadas Y también Iria de Rasputin Para generar células Con daño solar A sexto coyote Me va bien Porque así me permite Hacerme invisible dos veces Es decir Si tengo dos esquives Y me hago invisible Y me hago invisible al esquivar Pues de ese modo Le puedo sacar partido Y también para Recargar las armas Cada vez que esquivo Vale Con la habilidad Esta de aquí Así que bueno Ese es el build Vale Ya de fondo Estaréis viendo el gameplay O lo habréis visto No lo sé Pero la verdad Es probablemente Bastante más sencillo Si tienes omnículos En el caso de cazadores O sea Mi clase Esa que estaba usando Era como de las más débiles Es muy probable Que otros hechiceros Titanes Con otras subclases O de hecho Un cazador Que tenga omnículos Al menos Para poder hacerse bien Invisible durante un buen rato Pues lo tenga más fácil Así que por ahora Que lo tengáis más fácil Y mucho más Si vais con escuadra De fondo en el gameplay Veréis la ruta exacta Que sigo Y hay No es que haya variables Vale Siempre seguía la misma ruta Y después de múltiples intentos Me di cuenta Que era el mejor camino Al menos para mí Vale Y veréis Que le saco muchísimo partido A las células del estratega Al lanzagranadas Que ciega En depende de que casos Lo utilizo bastante Anarquía también Lógicamente Vale Y al hacerme invisible En depende de que ocasiones Veréis que en algunas ocasiones Me arriesgo Se podría decir Vale Es decir Ya sabéis vosotros Cuando os arriesgáis Más o menos No sé por qué Tenía unas ganas De terminarlo rápido Que te cagas Pero realmente Podéis tomaros el tiempo Que queráis Teniendo en cuenta Que si lo hacéis solos Pues da igual cuando muráis Porque os lo van a reiniciar Así que incluso Si queréis cargar supers Cada encuentro O lo que sea Pues sabes Te lo puedes tomar Con mucha más calma Que la forma En la que yo lo hice De cualquier modo Pues puedes ver un poco Hasta que límite Puedes llegar a jugártela Vale Y veréis muchos tips Que es más fácil Que los veáis Que que os los explique Vale Como disparar por ejemplo La antibarrera Sin llegar a verlo Vale Sabiendo que va a darle Pero sin que me vea Para que no me tire Los cohetes Y alguna que otra cosa De esas Por ejemplo En el encuentro Del taladro Cuando tienes que resistir Hay un tanto por ciento Destruye todos los explosivos Para que no me molesten Porque estoy saltando Entre barricada y barricada Todo el rato Para que no me den los perros Mientras lidio con el resto enemigos Y bueno Todas estas cositas Ya las veréis La verdad Después de haber explicado El build Vale Y bueno El gameplay este Creo que lo dirá todo Definitivamente Porque como os digo No era nada fácil Para mi Para mi subclase Hacer esto en particular Vale O sea Tengo lo de la invisibilidad Pero es bastante limitado No tengo omnículos Y el cazador este en particular Pues pilla bastante Como os dije No tengo ningún mod resistencia Vale Así que probablemente Lo tengáis bastante más fácil Y mucha suerte con ello Sobre todo si lo vais a hacer solo Vale Y como os digo En escuadra probablemente O sea muy fácil Así que aprovechar Para farmearlo esta semana Y también cuando esté disponible En la lista de gran maestro Ahora Un Bueno Lógicamente En cada parte Me iba encontrando con un problema Iba resolviéndolo Vale Ver que era lo que tenía que hacer Para que Sabes O sea En mi caso No vi guías Vale De como se hacía Hasta el final Vi un par de cosillas Que dudaba Pero en fin Lo fui aprendiendo Y al final Es muy importante Que si estás solo No te la juegues para nada Al final El jefe es como que Dispara más rápido O más potente Cuando le quitas El último tercio de vida Cuando le está bajando El último tercio Es como que se le rompe Parte de la armadura Y empieza a correr como loco Ya sabéis lo que quiero decir Y empieza a disparar más rápido Eso os baja Como de dos tiros Y bueno Lo aprendí por las malas Morí ahí como cuatro veces Antes de sacarlo Entonces lo que más recomendaría Bueno Lo que veis que hago En mi caso Siendo este cazador Es tirarle la flecha Justo antes de que se le rompa Tirarle pila anarquía Hacerme invisible Y rezar Rezar un poco Vale Al final De hecho veis que Le quedaba como un pelín Le tiré un poquito más de anarquía Ya terminó Y ya por fin Me fui a descansar Y aquí estoy editando esto Para vosotros En fin Como os digo El gameplay probablemente Lo explique mejor que yo Y tampoco quiero alargarme Con esta explicación Porque sé que algunos Simplemente estáis aquí Por el gameplay Lo que sea Esto simplemente era por Daros algunos consejos extra Vale Pero dicho eso Creo que ya lo sabéis Todo Mucha suerte con ello Suerte con los exóticos Suerte con las ventajas Los god rolls Vale De esas adepto Experto Y nos vemos En el próximo vídeo Disfruta de este Adiós Failsafe Tú que estás cómodamente En tu núcleo de datos ¿Algún consejo Sobre los escudos de energía? Creo que los constructos Vex cercanos Mantienen la barrera Bueno Podríamos saber Pero vaya Disparar también funciona ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Creo que quieren que les rompamos su perfonador. ¡Suscríbete! 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 de armas. ¡Gracias! 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 En fin, ahí la habéis tenido. Como os digo, es súper recomendado que lo hagáis, ¿vale? Y no digo precisamente solo, aunque como os digo, se puede, ¿vale? Y de hecho lo recomendaría porque es una muy buena experiencia, es un muy buen desafío y como veis, es más que posible, ¿vale? En mi caso era bastante complicado con esta subclass, pero como os digo, confío en vosotros, ¿vale? Y si lo vais a farmear, pues como os digo, es el mejor para farmear. Quizás Lago de las sombras podría ser el mejor farmeable, pero esto es de los mejores sin duda. Así que aprovechadlo. Ahora sí, dicho eso, bendiciones de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.